Una embarcación que era cargada con asfalto que iba a ser llevado a las islas Galápagos se miró en un muelle cerca del sector de la Caraguay. Uno de los tripulantes aún permanece desaparecido. En la barcaza Orca 1 hacían maniobras de carga de tanques de asfalto que pretendían trasladar a Zagalápagos. Cuando algo extraño pasó en la embarcación, habían cuatro tripulantes a bordo. De estos tres, afortunadamente lograron salir, como este ciudadano. Pero uno se quedó dentro, en medio de esa tragedia en el río Guayas, cerca del muelle de la Caraguay. Estaba de prueba así, en el muelle. Entonces iba virándose, se iba virando solita y se viró, boca abajo una vez la lancha. Se activaron los protocolos de emergencia y rescate, tanto de la infantería de Marina, del JIR y del cuerpo de bomberos de Guayaquil. Todos con el objetivo de rescatar a aquella persona. Pero hasta la noche de ese domingo no hubo respuestas positivas. Respondió a los primeros estímulos y ahora está como apagado. Aspiramos a que sea porque está cansado y no porque está perdiendo oxígeno dentro de las embarcaciones. El trabajo fue complicado hasta con los buzos de la Armada. El asfalto estaban llevando en tanqueros y también en unos tanques, recipientes plásticos con refuerzo de metal. Familiares, el desaparecido, estaban desesperados en aquel lugar. Todos son familiares. Ya que se muevan, que se están quedando vueltas ahí. Quiero que dejen pasar al Guir y que lo busquen a mi hermano. Eso es lo que yo quiero. Juan José Corozo Medina, 27 años. Recién nosotros nos llamaron a las 12 del día que había pasado el accidente, pero supuestamente esto acá ha pasado 11 de la mañana. La persona que está desaparecida, de acuerdo a lo que hablé con el papá, pese a que sabe nadar, no se lanzó al agua. Habiendo la insistencia del personal de la capitanía que estaba en el agua, pidiéndole que por favor se lance al agua para poder rescatarla. No pierden las esperanzas en que se ha rescatado con vida. De esa barcaza de 50 metros se eslora. Aparentemente está en la parte de la popa del barco. Lo más probable es que se abra un hueco, un oramen en el casco para poderlo sacar. Y mientras unos buscan el cuerpo, otros luchaban para que el combustible que se derramó en el río Guayas no provoque un problema de contaminación ambiental. Este lunes continuarán con la búsqueda y esperan que las condiciones de la marea sean las apropiadas para ejecutar los trabajos. En eso que unos dicen que fue un accidente y otros aseguran que realizarán investigaciones, informó Charlie Pisa.